Miren amigos, aquí me voy con la manada Traigo linda amarrada porque ella siempre se me adelante Y no quiero que se me adelante porque quiero platicarles Si me salió una bolsita Así que recogí basura, pero miren amigos No hay basura de ayer a hoy que recogimos aquí Me parece formidable, me parece genial Y esta área fue la que recogimos Esta área, la que recogimos ayer Y bueno, de aquí para acá Yo empiezo a ver basura porque Me falta recoger por aquí, aquí es donde vivo yo Y... Hola Víctor, hola Albert Y bueno amigos, mi experimento inicial Quiero, quiero Quiero ver si más gente se une Si al ver, mi experimento consiste en esto O sea, lo que ocurrió hoy Pues quiero saber si al ver Las personas que está limpio Pues ya no tiran basura Definitivamente basura llama a basura Y si la gente ve basura, tira basura ahí Como que dicen, ah pues aquí todo el mundo tira Yo también voy a tirar Entonces mi objetivo es limpiar todo perfectamente Todo el área donde paseamos, todo el área Y con el tiempo ver si el experimento funciona Vete adentro Vete adentro, aquí está el de la luz Vete adentro Y el experimento es a ver si Si a las demás personas al ver que está limpio Pues ya no tiran basura, ¿verdad? Es el experimento que quiero O a las demás personas al ver que no hay basura Pues la tiran en su lugar De hecho me gustaría poner un bote de basura en la esquina En la esquina de la avenida ahí Este, el problema es que los de la basura no se lo van a llevar Necesito hacerme cargo Poner un bote de basura Pues como este que tengo aquí Como ese Ponerlo allá Para que la gente que pase por la calle En vez de tirarlo en el suelo Pues lo tire en el bote de basura Y bueno, ya estamos haciendo cargo De sacarle el bote Y traerlo aquí Para que el de la basura se lo lleve Pero Una vez que limpie todo Todos los días Hoy es el tercer día Que limpiamos Un poquito De a poquito a poquito Van a ver como voy a acabar con toda la basura Al menos alrededor de mi casa Y Y vamos a ver si el experimento social funciona Y la gente Se une Y dice ¿Sabes qué? Aquí no hay basura No hay que tirar más basura Y definitivamente insisto Basura llama basura Limpieza llama limpieza Así que vamos a ser limpios Vamos a hacer lo que podamos ¿Qué te parece mi experimento social? Y ¿Qué te parece el Víctor? Está bien bonito Como me gusta ese Víctor Me encanta su carácter Lo que así La gramática nos gusta mucho ese Víctor ¿Y dónde está el Wolfy? Ahorita les digo